Hola chicos, si hola chicos, denle like y suscríbanse al canal hoy en la Copa KNV Becker, esta cosa si, esta cosa si gana el PSV 2 goles a 1 con el Eric del Guti Gutiérrez, se acabe al Guajanigos, denle like y suscríbanse al canal, suscríbanse cariños y barracos de TV.